Si estás en todo lo que amo, oh Padre de Dios, ¿cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que amo, oh Padre de Dios, ¿cómo no decirte que te amo? ¿Cuándo entra el sol por mi ventana? ¿Me saludas con tu amor cada mañana? Con un beso y un libre cotidiano. ¿Cómo no decirte que te amo? Si el calor me va a hablar, ahí en la mesa, se vino y siempre está lo que adereza, y alimento que viene de tus manos, ¿Cómo no decirte que te amo? ¿Cómo no cantarte mi amor? Si estás en todo lo que amo, oh Padre de Dios, ¡No! ¡Suscríbete al canal! Bienvenido.